Sudán, el antes país más grande de África, ha soportado décadas de conflicto. Las diferencias entre un norte musulmán, que quería el dominio total de un sur de mayoría cristiana, han provocado muerte y destrucción. Un nuevo amanecer. Sudán del Sur se independizó de la República del Sudán el 9 de julio del 2011. Los sursudaneses, al recibir la noticia de su tan anhelada independencia, salieron a las calles para celebrarlo. Numerosos problemas aquejan a esta joven nación. Gran cantidad de la población sufre de hambre. Muchos sobreviven con menos de un dólar al día. Más de tres cuartas partes de la población es analfabeta. Pero no todo es negativo. Los ciudadanos de este estado son capaces de superar todas las dificultades. Vida Misionera Visitó varios lugares de Sudán del Sur, entre ellos Rumbek, ciudad ubicada en el centro del país. Más de 100.000 habitantes viven aquí. Lugar que, como muchos otros, se encuentra conectado por caminos de tierra poco transitados. La presencia de vehículos motorizados es mínima. Al recorrer estas vías, de inmediato saltan rostros que reflejan la realidad de miseria que predomina la vida de sus habitantes. En medio de estos pueblos cercanos a Rumbek, conocimos a Elizabeth, una mujer que sufrió los fuertes estragos de la guerra, a pesar de perder a su esposo y parte de su familia, sigue entregada a Dios, sirviendo a su gente. Mi fe cristiana empezó en un pueblo llamado Fagaro, cerca de Girón. El padre Rafael me recogió y crecí con él. El padre Rafael me trajo desde Girón, el lugar donde crecí desde niña, hasta Rumbek. En 1976, después de 1977, empecé el bautismo. Entonces, en este lugar yo comencé mis estudios como catecúmeno en el año 1976 hasta el año 1977. Después me bauticé en 1977 y un año más tarde, realicé mi confirmación. Pasó el tiempo y en el año 1983, yo empecé a aprender. Para enseñar a los niños en la iglesia, y fue hasta el año de 1990 que estuve enseñando a los niños en la escuela Daniel Comboni. En ese mismo año fui a Uau, donde también enseñé catecismo a los niños y también a los adultos. Un tiempo después fui a un pueblo llamado Gulu, y allí también hablé sobre la Palabra de Dios. Adalz. El amor a Dios y su devoción hicieron que Elizabeth decida prepararse. Tomó una decisión que ha marcado su vida. Yo escogí ser catequista porque estoy convencida que soy hija de Dios. Yo quiero ayudar a mi gente para que conozcan quién es Jesús. Recuerdo claramente el día que Jesús dijo a mi corazón, sé mi discípula, y desde ese día quise ser su discípula, y yo amo hacer esto. Y nosotros también estamos detrás de nuestra educación. ¡Gracias! Al inicio de la guerra, Elizabeth sufrió en carne propia los amargos y duros estragos que estos conflictos arrastran. Durante el tiempo que estuve con el padre Rafael, conocí a mi esposo. Él también estudiaba para ser catequista. Nos casamos en la iglesia en el año de 1981 y desde ahí trabajamos juntos en la iglesia en Rumbach. Yo me casé cuando tenía 18 años y tuvimos cuatro hijos. Fueron 16 años que estuvimos casados. Todo este tiempo servimos a Dios juntos con mi esposo, enseñando la Palabra de Dios y a nuestra gente. Después de estar en Rumbach, fuimos a Marielau y yo era maestra en la escuela primaria. Este lugar era zona de guerra y aquí perdí a mi esposo y a mi hijo. Ellos murieron debido a la guerra en aquel tiempo. La pérdida de su esposo e hijo provocó que Elizabeth se refugie aún más en Dios. Su corazón halló consuelo en el llamado que él le había hecho para ser su discípula. Esta mujer no quiso otra cosa más que servir a su comunidad y sobre todo ayudar a los niños y niñas que quedaron huérfanos debido a la guerra. Ahora, yo enseño en la Escuela Primaria de Educación Religiosa Católica de Rumbach. Esta escuela recoge a niños y niñas huérfanos. De esta manera sirvo a Dios y a mi comunidad. En la escuela solo doy seis horas de clases cada día porque también realizo otras actividades. Nosotros tenemos algunos grupos para visitar enfermos y otro para hacer oración en las casas de las familias. Y también ayudamos a cultivar en las casas que tienen sembríos. También cuando alguien se muere, me llaman y voy a la oración y vamos al entierro. También, o si hay alguien enfermo, voy a orar. La necesidad que existe en estos lugares se convierte en motivo de perseverancia y lucha para quienes trabajan por sacar adelante a huérfanos y gente adulta con hambre y sed física y espiritual. Elizabeth día a día organiza su tiempo con un solo fin, alimentar el cuerpo y el alma de los niños y niñas sin padres que viven con ella. Cada mañana me levanto a las cinco o seis y lo primero que hago es rezar a Dios. Después voy a cultivar algo que tenga en el huerto. Regreso, hago un desayuno muy sencillo para los niños y las niñas que viven conmigo y después vamos todos a la escuela. Permanecemos ahí hasta la tarde. Después de la escuela nosotros trabajamos y algunos van al huerto, otros van a cocinar. Por lo general las niñas van a cocinar junto con mi hija y los niños van a cultivar en el huerto y otros van a ver a los animales. Así hacemos un equipo por el bienestar de todos. Chau, 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 chau. Chau, chau. Debido a la escasez de agua, aridez de la tierra y falta de recursos económicos, para conseguir alimentos y sustentar a tanta gente, Elizabeth ha buscado formas de cubrir esta necesidad. No es fácil para ella, pero Dios de una u otra manera provee el pan de cada día. Yo lucho cada día por hacer lo mejor para mi gente, y voy donde el Padre y le pido ayuda, porque nuestros niños sufren y no tienen comida. El Padre me ayuda y me da lo que puede cultivar. En este huerto cultivan niños huérfanos. Con su trabajo ellos ya tienen para comer. Aquí es muy escasa la lluvia, pero cuando hay lluvia nosotros cultivamos maní, verduras, maíz, sorghum, simsim, zapallo, también fréjol. Y así podemos comer y también podemos ayudar a otros. En este lugar también tengo toros y chivos, con eso me sustento y también ayudo a mucha gente. Por ser una zona escasa en agua y cultivos, comer tres veces al día es imposible. El esfuerzo conjunto solo alcanza para tener un desayuno y meriendas seguros. Muchas veces la situación se agrava y no logran tener comida para alimentar a tantos necesitados. Aún así, Elizabeth se mantiene firme acogiendo con amor a sus niños huérfanos. Yo no puedo mandar a los niños que viven conmigo cuando ya no tengo comida para ellos. Y me aferro a Dios porque Él sabe cómo proveernos. Yo digo, no te preocupes. Digo, ¿dónde puedo obtener comida? ¿Por qué el perro come? Porque en la Biblia Jesús dice que no me preocupe por conseguir alimento, porque aún a los pájaros Él les da el alimento, cuánto más a nosotros. Dios siempre nos provee, por eso nunca dejaría a un niño desamparado otra vez. El trabajo que yo realizo aquí en Rumbach es por el compromiso que hice con Dios, no por mi salario. Yo lo hago por ayudar a mi gente. El sueldo que recibo no es suficiente para vivir aquí. Por eso siempre digo que si alguien quiere hacer simplemente, lo haces. Y yo quiero enseñar a nuestros niños a conocer el amor de Dios. Ese es mi objetivo al ir a enseñar a la escuela. Hay más niños allí y tengo más personas allí. Puedo enseñar. Elizabeth no solamente hace de catequista con los niños, también realiza una labor pastoral dentro de su comunidad. Su intención no solamente es conseguir el alimento material, ella sobre todo, pretende dar alimento espiritual para refrescar el alma de sus hermanos. ¡Suscríbete al canal! He creado algunos grupos de sacramentos y comunión dentro de la escuela. Y también nos preparamos para bautizar a la gente. Muchos son bienvenidos y hacen la primera comunión, la confirmación y los bautizamos. Cada vez que celebramos la misa en la iglesia, anunciamos si hay fiesta e invitamos para que vengan y juntos oremos. El problema que aquí tenemos es que la gente vive lejos o están ocupados. Por eso no vienen a la iglesia. Pero nosotros nos organizamos y vamos a la casa de alguna familia que nos llaman. Les invitamos a los demás y rezamos juntos. Lo que hacemos en estas reuniones es orar el rosario y también escogemos una lectura de la Biblia. Y lee el que puede hacerlo. Después explico hasta que todos puedan entender sobre lo que dice la lectura de la Biblia. Porque hay muchos que no saben leer. Y así ellos pueden repetir lo que dice la Biblia. Y así ellos pueden repetir lo que dice la Biblia. Y así ellos pueden repetir lo que dice la Biblia. ¡Gracias! Nos encontramos con la hija de Elizabeth Nos comentó sobre lo orgullosa que se siente de su madre Nos dijo en cortas palabras Que lo que ella hace es bonito Y que también quiere ser catequista Pero antes de eso Su deseo es prepararse para ser enfermera Y después doctora Para servir a su gente en Sudán del Sur Y después de eso La Iglesia de Jesucristo En medio de todas las actividades que debo realizar, siempre empiezo el día rezando. Y antes de ir a dormir, también me tomo mi tiempo para estar sola y rezar. Dios es muy importante en mi vida. Yo sé que Dios trabaja a través de lo que yo soy. Sé que Él trabaja en la humanidad a través de lo que haga y crea. Sé que Él está conmigo y me ha ayudado en todo momento. Esa es la razón por la que yo quiero servir a Dios siempre y hablar del mensaje de Buenas Nuevas a todas las personas y sobre todo dar a conocer que Él es nuestro Creador y Jesucristo. Es difícil seguir las huellas que deja una mujer entregada a Dios y al prójimo. El corazón y compromiso de Elizabeth son únicos. Enseñar con acciones es ser un verdadero discípulo de Jesús. Eso ha convertido a Elizabeth en un ejemplo de mujer que cada día busca un nuevo amanecer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.